La estadounidense Kathleen O'Hassi lo hizo de nuevo y deslumbró a cientos de personas con su rutina de gimnasia y obtuvo el 10 perfecto. La joven atleta de 21 años quien representa a la Universidad de California, UCLA, se lució frente a más de 7.000 personas en Seattle. O'Hassi ya sumó el quinto puntuaje perfecto en la categoría suelo. En su carrera, el segundo de esta temporada, Kathleen dejó la élite de la gimnasia por las lesiones y el ambiente tóxico de la competición, pero encontró refugio en el deporte universitario. En esta ocasión, la joven lideró a los Bruins de la UCLA para obtener una calificación perfecta por parte de los jueces, mientras que sus compañeras lograron un puntuaje de 9,8. Hace un mes, el primer 10 de O'Hassi de esta temporada se convirtió en un gran fenómeno viral. En redes sociales, con información de Infobae y El País.